¿Qué tal Cristóbal? Muy buenas tardes, así es porque tras liderar una nueva sesión del Gabinete de Procrecimiento que se realizó en la ciudad de Los Andes, el presidente Gabriel Boric abordó los nuevos antecedentes del caso Ronald Ujera respecto a un posible movimiento político detrás del secuestro y del asesinato del exmilitar venezolano y dejó en claro que van a apoyar a la Fiscalía respecto a la solicitud de asistencia penal internacional. Junto con ello, agregó que en mérito de los tratados vigentes también van a exigir a Venezuela la colaboración para que ponga a disposición de la justicia a los responsables de este asesinato, dejando en claro que no se va a permitir impunidad en este hecho. Hemos y seguiremos apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional. De la misma manera y en virtud de los tratados actualmente vigentes, es que solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato y que una vez aprendidos estos puedan venir a Chile a enfrentar la justicia y quienes sean indicados como culpables de este asesinato sean condenados por delitos que han sido cometidos en suelo chileno. No solamente no vamos a permitir la impunidad, sino que con esta lógica vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Ahí estaban las palabras del jefe de Estado, quien además confirmó que esta medianoche llegará al suelo nacional el embajador de Chile en Caracas, Jaime Gasmurín, dudo que el propio jefe de Estado lo llamara a consulta, precisando que durante las primeras horas de este día sábado se va a reunir con él para conversar sobre este caso que sigue mencionando las relaciones con Venezuela, luego que el propio canciller de dicho país, Iván Gil, recordara que el tren de Aragua no existe y que es una invención internacional, lo que el propio Boric aceptó y dijo que era un comentario totalmente inaceptable. Además, llamó a todos los sectores políticos a la responsabilidad no sacar rédito tampoco de este tipo de temas para así poder enfrentar en conjunto con una política de Estado la delincuencia y el crimen organizado que ha llegado desde las fronteras de nuestro país. Informo Noticias en Agricultura. Y en el ámbito internacional el chavismo espera seguir en el poder de Venezuela el 2102 cuando conmemorará el centenario del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 que sacó del poder al entonces presidente Hugo Chávez durante dos días y del que se cumplieron 22 años. En una sesión especial de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo celebrada con motivo del aniversario el diputado Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, dijo que espera que cuando se cumplan los 100 años haya un revolucionario o una revolucionaria como presidente de este país mientras que los opositores aseguró no volverán más nunca a gobernar la nación. Ni por las buenas ni por las malas van a gobernar este país, dijo el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela quien afirmó que los oficialistas están obligados a vencer para que la nación siga siendo libre, soberana e independiente. Nos despedimos en Santiago, tenemos 16 grados, dos décimas, el cielo está cubierto en la zona central de nuestro país. Siga nuestra sintonía, viene Juntos en Agricultura. Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Agricultura, noventa y dos punto uno en Santiago, en Concepción, ochenta y ocho punto uno. Aquí comienza, Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política, de manera entretenida, junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura. Una presentación de R2G, seguridad privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos en este nuevo viernes en Juntos en Agricultura, este viernes 12 de abril del 2024, el Día Mundial del Helado. Así es, y le tengo sorpresa más adelante, quería Carla. Yo sé que tú me vas a sorprender en este programa que va a estar muy, pero muy entretenido. Pero antes de pasar a estos viernes que son más relajaditos, viernes en la tarde, que tratamos de hacerle la vida más alegre, más contenta, tengo que ponerme un poquito serio. Así que hoy voy a pedir que nos bajen un poquito la música, porque anoche salió un reportaje de televisión donde el fiscal Barros ha dado una noticia que yo creo que nos ha tenido a todos impactados desde la emisión de este reportaje. La muerte del teniente Rona Lojeda, que causó tanta convasión hace ya varias semanas atrás, no habría sido, como se planteó en algún momento, parte de la red del crimen organizado o un secuestro extorsivo. El fiscal cree y está convencido de que esto fue lamentablemente urdido, organizado desde Venezuela y sería un crimen político. Esto es de tal nivel de magnitud de gravedad que no podíamos, Matías, no darle unos minutos en este programa que habitualmente los viernes son de entretención, porque hay cosas que cuando uno cruza ciertos límites a veces no puede volver atrás. Y la verdad es que esto es gravísimo. Y el gobierno no puede solamente llamar a informar a su embajador, no puede decir que esto es grave o hacer unos puntos de prensa sin tomar medidas extremadamente fuertes, categóricas, porque lamentablemente han cruzado nuestras fronteras para matar a alguien que pidió asilo. Nuestro himno nacional dice que Chile es el país que da asilo contra la opresión y hoy día, lamentablemente, al parecer, hemos dejado de serlo. Tenía que decirlo, querido Matías. Así es. Bueno, dicho eso, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a tener tremendo programa. Te tengo dos invitados muy, muy interesantes, porque mañana y el domingo se realiza Ludifest, el festival de los Juegos de Mesa, que yo sé que a ti te gusta también pasarlo bien con la familia. Y más adelante te traigo una heladería, el taller, por el Día Mundial del Helado. ¡Ay! Mira, yo siempre digo que los helados son exquisitos en Argentina. Sí. Yo acá quiero saber si los podrán superar. Te vas a sorprender, querida Carla Rubilar. Así es. Oye, ¿y tú sabías que un día como hoy, pero en 1986, se transmite por primera vez en Estados Unidos el Sao Gigante Internacional? Sabía, porque ¿cómo no saberlo? Bueno, yo creo que hay que mandarle un saludo a don Francisco. Sí. A Mario Kreuzberger, un amigo de este programa. Por supuesto. Un amigo de nuestras vidas, además. Quiero decirle que en el cumpleaños o petición de mano nos mandó un mensaje tan lindo. Después me escribió también por WhatsApp. Muy bonito, siempre está presente. Siempre, siempre está presente. Bueno, ¿cómo no olvidar, Carla, las secciones de Sábado Gigante? Que venga la modelo. Oye, sí, es verdad. La soltera y los solteros. Oye, sí, el disparo a ustedes me lo oyó. El auto. Ay, en la casa con soprones. Sí, claro. Hoy se nos cayó mal el carnea. Pero, oye, ¿qué hace falta un programa así? Sí. Bueno, y con un conductor de tal nivel. De Mario Kreuzberger. Y un día como hoy, pero en el 61, oye, Yuji Gagarin se convierte en el primer hombre que viaja al espacio. Mira, para que nos recuerde que hay que soñar. Por supuesto, y que se logran los sueños. Que se logran los sueños. Mira lo que había sido pensar en ese momento que iba a llegar un hombre a la luna. Y en esa época, en el 61. Imagínate, todo lo que nos falta por avanzar. Exacto. Bueno, y por último, un día como hoy, pero en el 2000, nació en Colombia el cantante de música urbana Manuel Turizo, que estuvo presente en el Festival de Viña del Mar. ¿Viste? ¿Te acuerdas? Así que... Él también logró su sueño, mire. Oye, y mañana hay una invitación con Cristian Pino, a quien no vamos a tener el día de hoy, porque lamentablemente está haciendo clases en Viña del Mar. Acuérdense, arroba charlas de actualidad. Exacto. Arroba charlas de actualidad, ahí Cristian Pino hace clases y está en Viña del Mar en este minuto. Pero mañana estamos con la Fran Sper. ¿Ah, sí? Sí, en su programa. En TV Más. En TV Más. Mira, 10 de la noche. Por si nos quieren ver. Vamos a verlo, sí, sí. ¿Van a estar los dos? ¿Los dos? Mira qué bueno. Mira, ¿qué tal Fran Sper mañana ya? ¿Será que nos cuentan algún avance, alguna fecha de algo? Tenemos algunos avances, así que si nos quiere ver, bueno, mañana con Fran Sper. Y que además ingresa a la Radio Agricultura. Pronto con JP Giralto. Así es. Sí. Ya, vamos a la pausa porque el programa se viene. Se viene con todo. A la pausa y volvemos, Carlita. Así no es. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Es seguro, no deja residuos, no afecta a la fauna benéfica y es amigable con el medio ambiente. No esperes más para probar en vivo. En vivo es otro producto de Point. ¡Entregamos calidad! Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red. Ah, entonces necesitas Transbank. Y si vengo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web, Transbank. ¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio? Transbank, porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será... ¡Transbank! Transbank, apoyando negocios. En Carosi, impulsamos el riego tecnificado. Actualmente, el 90% de las hectáreas de nuestros agricultores de tomates se cultivan bajo este riego por goteo. Sistema que permite ahorrar un 50% del uso del agua, además de incrementar la productividad y competitividad del cultivo. Carosi, compartir hace bien. Llegaron los imbatibles a SuperZoo.cl 25% de descuento en toda la marca Royal Canin. 30% de descuento en arena de café, 20 kilos natural y perfumada. SuperZoo, la primera cadena especializada en mascotas más grandes de Chile. ¡SuperZoo! Promoción válida del 8 al 14 de abril en SuperZoo.cl ¡Mish! ¡Me gusta lo que veo! Llegó Belleza Maicao, con ofertas que no te puedes perder. Aprovecha, crema corporal extrahumectante o reparación intensiva Luriderm a solo 7.000 pesos cada una. Máscara de pestañas Petricio Variedades a solo 3.000 pesos cada una. En todos nuestros locales y maicao.cl ¡Me gusta Maicao! Farmacia y belleza, precios muy baratos que te convienen el doble. ¡Ejale, compadre! Supe que te viste entusiasmando, ¿eh? Y al final, le pusiste los cuernos. ¿Quién? ¿Yo? ¡Jamás! Tú sabes que soy Torito Fiel, hombre de una mujer. ¡Ese, por mandoneado! Si yo te estoy hablando de los gallos del maíz, me contaron que firmaste con Veneo Chile y que ahora va firme con la chicora industria. ¡Ah, sí! Ahí me fui con todo. Ya estoy listo para sembrar. ¡Imagínate! Hasta me financiaron ese pivote nuevo. ¡Cuernos! Así es, cuernos. Cuando profesionalismo e innovación técnica se traducen en una asistencia diaria que supera toda expectativa, más agricultores optan por hacer equipo con Veneo Chile, una verdadera fuerza de élite que entra en acción en su campo. Veneo Chile, el verdadero cuerno de la abundancia. Contáctenos hoy mismo en VeneoChile.cl Última llamada, vuelo destino a París. ¡Veneo Chile! Participa por un viaje doble a los Juegos Olímpicos París 2024. Usa tus tarjetas de crédito Santander Visa y participa por un paquete doble a los Juegos Olímpicos París 2024 gracias a Visa. Escríbete y participa hasta el 31 de mayo de 2024. Conoce más en www.santander.cl slash parís 2024. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino Y ya estamos de vuelta. Ya estoy mea resfriada. Estos son los días fríos. El frío y días. El frío, la lluvia que viene. Pero bueno, pero estamos con todo el ánimo y nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada reconocida por su experiencia y seriedad integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos donde en www.r2g.cl Con quien estamos, don Matías Godoy. Yo sé que a ti te gusta, Galita, pasar buenos momentos, ¿cierto? Con la familia. En estos días, además. En estos días de lluvia, quedarse en casita jugando, algo entretenido. Y qué mejor que los juegos de mesa para eso. Me encantan los juegos de mesa. Sí, a los niños también. Y es por eso que vamos a hablar con Marcos Llévenes, counter manager de Asmood, porque se viene un evento este fin de semana increíble. ¿Qué mejor para un día de lluvia, querido Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Me voy a resfriar. No importa, porque tengo algo perfecto para ese resfrío. Ah, no. Así como decían, quedarse en casa y etcétera. No, yo los voy a sacar de la casa. A ver. Pero a un ambiente igual de familiar, igual de acogedor. Acogedor también, sí. Que es el Ludifest. ¿Ludifest? Ludifest, el festival internacional de los juegos de mesa que se celebra este mismo fin de semana en el Centro Cultural de Estación Mapocho. Mañana y pasado, Carlita. Ah, y este sábado 13 y este domingo 14 de abril en el Centro Cultural Estación Mapocho. Así es. Y, como decía, este evento es perfecto para aquellos que buscan ese espacio acogedor y todo, porque vamos a tener cientos de mesas para que puedan ir descubrir los distintos juegos que hay y compartir con amigos, con familia, todo. Lo lindo de este evento es que muchas personas dicen, ¿sabes qué? Se ve entretenido, pero yo nunca he jugado, yo no conozco mucho. Claro. ¿Qué juego conoces? El Monopoly. Hasta ahí se quedan los cachos, de repente... El Ludo. El Ludo. El Ludo. El Ludo. El Antiguo. El Ludo, el Ludo. ¿Ya? Pero esos juegos, más allá de que son muy buenos, pero son todos muy, muy antiguos. Sí. O sea, el mismo Monopoly es de 1903. Claro. O sea, 120 años, en los cuales... Se nos cayó el carné. Nunca jugué, ¿sabes? Nunca, nunca. No, me dijeron por ahí. Pero desde entonces han habido más juegos, han desarrollado más cosas, incluso acá mismo en Chile, hay grandes desarrolladores que han sacado títulos nuevos y todo eso está en este evento. O sea, para entender un poco Marco y la gente que también está ahí escuchándonos, hasta el día de hoy siguen saliendo nuevos juegos, siempre. Porque no se queda pegado con los típicos. Claro. Uno se queda con la vieja confiable, por eso es una forma que ya conoce, ya se sabe las reglas, pero hay todo un mundo por ahí para descubrir de nuevos juegos, de nuevas mecánicas, de nuevas experiencias. Entonces, por ejemplo, lo que buscamos en este evento, que es la tercera vez que se realiza, es no solamente la presencia de las grandes editoriales extranjeras, que son las famosas, sino que también, por ejemplo, está presente toda la industria nacional de los juegos de mesa. Los desarrolladores, los creadores de contenido, los prototipos de los próximos juegos, las comunidades. Entonces, es el espacio perfecto para aquellas personas que alguna vez dijeron, esto se ha entretenido, pero no tengo con quién jugar, no sé si me animo, no sé si voy a leerme las reglas. No te preocupes, porque en este lugar vas a poder jugar todo lo que tú quieras, vas a poder aprender, van a haber personas que les van a enseñar, así que si realmente alguien dijo, oh, siempre quise jugar Calaos y Dragones, pero me da un poco de susto leer ese libro. Claro. No, aquí vamos a tener personas que te van a enseñar de una, para que te sientas y juegues, así, pero bien rapidito. A ver, vamos en simple. Este evento se va a realizar en el Centro Cultural Estación Mapocho, como ya decíamos, de qué hora a qué hora, hay estacionamiento, cómo llego, todas las cosas que los que escuchan junto en Agricultura están pensando, y voy a ir, ya, pero ¿qué va a pasar en este evento? Primero que todo, efectivamente, la apertura de puertas es a las 11 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Estacionamiento, sí, si hay estacionamiento, la misma estación Mapocho tiene por detrás los estacionamientos, pero son pagados, por si acaso. ¿Qué más? La venta de entradas está todavía disponible a través del sitio ludifest.cl. Perfecto, ludifest.cl. Incluso ahí van a encontrar entradas para un día, para dos días, porque créanme que muchas personas van pensando en un ratito y se dan cuenta que tienen para ir los dos días. De más que sí, ¿ya? Tienen, por ejemplo, para comer adentro. Por supuesto. Qué bueno que lo mencionaste, porque de repente, después de una partida y otra, no te vas a dar ni cuenta cómo se te pasa la hora. Claro. Y te va a bajar ese hambre. Ese bajón, claro. Entonces, sí, también hay un patio comida dentro de la estación para que puedan ir, comer, descansar. Pero sobre todo, como les decía, lo más interesante para mí, lo más bonito, es que es un evento que tiene juegos para todo el público. Aquellos que son jugadores entendidos, que se consideran Dungeon Master, que se consideran coleccionistas de miniaturas que pintan, ¿van a encontrar su nicho? Por supuesto que sí. Pero para aquellas personas que alguna vez miraron con curiosidad, pero nunca se pudieron acercarse o no, también. Es sobre todo para ellos. Es un evento, cuando hablamos de Ludifest, la mayoría de la gente piensa que es para el público más fanático, claro. Y por supuesto que lo es, pero es sobre todo un evento familiar. www.ludifest.cl en el Instagram arroba ludifest. Las entradas, como ya decía Marco, están a la venta a través de Ticket Plus. Queremos profundizar. Tenemos los que nos están viendo por Agricultura TV. Van a poder ver que están algunos juegos aquí. ¿Y por qué no nos presenta? Estos son unos muy, muy poquitos de los juegos que van a ver. Pero vamos a ver. Acá como dije, un poco de todo. A ver, vamos. A ver, este es un ejemplo que tengo acá, Trambía Mortal. Este es un juego party. Trambía Mortal se llama, por si acá. Quizá no tendría que haber partido con este porque este es para más de 18. Dejámoslo para el final. Vamos, vamos. Vamos a partir mejor con algo más familiar, Dixit. Dixit. Dixit es un juego de cartas y de interpretación. Las voy a compartir acá para que las vean. Perfecto, es de Disney. Esta versión es de Disney, efectivamente. Es más, es de los 100 años de películas y magia de Disney. O sea, están todos los personajes. Claro, por ejemplo, ahí les voy a compartir. Les voy a compartir aquí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la gracia? Las cartas, ustedes las ven. No, creo que acá hay, que tengo muchas cartas mezcladas. Muchas cartas mezcladas. A ver, estoy buscando las... Están buenas, están más icónicas. Mira, Carlita, el Rey León. ¿Viento qué sería? Es una película también. ¿También? es que acá, bueno, acá tenemos algunas de... Acá tengo algunas que son más puntuales de Disney. A ver. Sí, que ahí, acá, ¿qué hacemos con estas tarjetas? He jugado tantas veces que tengo revuelta alguna carta. ¿Qué hacemos con estas tarjetas? Cada jugador elige en su turno una carta. Por ejemplo, yo tengo una carta donde aparezca la cenicienta y le invento una pista tratando que no sea ni tan obvia que todo el mundo la entienda ni tan rebuscada que nadie puede. Entonces digo, por ejemplo, por ejemplo, la cenicienta, zapatito de cristal. quizás sería muy obvio. Es muy obvio. Es un vestido. Hay muchas princesas que usan vestido. Podría ser una calabaza. También sería obvio. O podría ser incluso algo más juguetón, como ponerme a cantar así como la, 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 la. Porque claro, las princesas tienen que cantar. Entonces cada jugador de su mano va a elegir la carta que más sentido les haga. Y alguien va a poner una carta donde aparece, por ejemplo, Blancanieves, otro donde aparezca el Rey León. Porque el León tendría sentido con esa pista, pero no importa. La cosa es que se revuelven las cartas y ahora ustedes tienen que mirar cuál fue la carta original, la que generó esa pista. Y dependiendo, si por lo menos una persona, pero no todos, logran adivinar, ahí uno empieza a avanzar dentro del tablero hasta llegar hasta el final de la carrera. Perfecto. Entonces es un juego de empatía, de interpretación, de mucha creatividad. Claro. Incluso este juego ya ha vendido millones de unidades en todo el mundo. Wow. Y esta versión que tengo acá, que es de Disney, incluso les voy a mostrar acá los peones, podrían decir así. Mira. Son personajes de las películas. Monter Ink. Hay ejemplo del gato Chesayer de Alicia de la Alicia en el Paila Maravilla. Campanita. La campanita. Tan bonita. Sí, esa red de una película de las últimas que salió de Pixar. Mickey, Mickey, Mickey. Aladino. Ah, está bueno. Este juego es muy para jugar con todo tipo de personas y siempre la gente comenta este es bueno para jugarlo de repente con psicólogos cosas así porque te analizan. Bambi que nos traumó a todos en nuestra infancia. Aquí está el culpable de muchas terapias. Esa es la carta donde todos lloran. Y aquí está la manzana envenenada. Pero si se fijan por ejemplo las cartas no son tan tan obvias. Obviamente ustedes la ven y les recuerda la película porque está la manzana uno entiende que es la canina pero la idea es que hay un poquito más de parte de uno para interpretar las cartas. Está perfecto. Me encantó porque todo el mundo ha visto alguna película de Disney. De todas maneras. Todo el mundo. Incluso si nunca has visto ninguna da lo mismo porque es como tú interpretas las cartas. Claro. Sigamos avanzando. A ver. Tenemos ¿Qué es eso por favor? Este es el clásico de clásicos. ¿Qué es estos? Son dados ¿Qué dados son estos? Los famosos dados de 20 como se llaman algunos los dados de rol y es porque dentro de la Ludifest uno de los juegos que se roba siempre los titulares son los juegos de rol. Calaoso y dragones La llamada de Cthulhu distintos juegos de... Por favor. A ver. Es que yo estoy tomando aquí los dados porque es un dado que es como... Con más caras de lo que quieras. Tiene un montón de caras y llega hasta el 20. Sí. Todo el mundo piensa en el dado tradicional de 6 caras o como se le llama el de 6 pero hay de 8 de 12 de 20 caras. ¿Por qué uno dice 20, 30, 90? Son dados decimales. A ver. Te cuento. Está el mundo de los juegos de rol probablemente si es que vieron Stranger Things les debe sonar o por ahí a alguien le suena el típico Calaoso y Dragones Sí, obvio. Que son los famosos juegos de rol que son juegos narrativos donde una persona para explicarlo de forma sencilla yo por ejemplo les cuento una historia ustedes son aventureros en una taberna cuando de repente entra un viejo misterioso y les dice tengo una misión para ustedes. Y ahí ustedes interpretan personajes tú eres por ejemplo una paladín con una espada tú eres un arquero y ustedes dicen ya pero ¿de qué se trata la misión? ¿de qué será el negocio? Tienes que derrotar al dragón. Yo voy con mi espada y ataco al dragón. Ah, ¿tú crees que puedes? Lanza los dados. Yo voy con mi espada y le pego al dragón. Oh, me salió un 2. Bueno, el dragón te pega un chachazo. Ah, y el 2 el dragón te pega de vuelta ya. Claro, entonces son juegos narrativos. Ay, qué entretenido. Son juegos donde lo lindo que tiene es que de repente uno con el día a día obviamente el estrés de la ciudad del trabajo y todo. Te haces una pausa y puedes volver a jugar como si fuese un niño pequeño a la fantasía. Y bueno, estos juegos tienen varias historias incluso la gente crea sus propias narrativas sus propias historias y van lanzando los dados para ver si todas esas ocurrencias que tienen se cumplen o no. Y qué mejor que meterse en el personaje tal cual, tal cual, tal cual. Por eso es juegos de rol. What do you meme? What do you meme? Ese es un juego para los adultos que les gustan los memes. ¿Ya? Así tal cual. A este le gustan los memes y compartir esas cosas. Podríamos hacer tantas cosas aquí. Acá, este juego es bien sencillo. Esto es lo que nosotros llamamos un juego party que si bien puede haber un ganador lo importante realmente no es ganar sino que matarse la risa. Ay no, pero por favor. Ay, qué triste eso. El Chihuahua. El Chihuahua clásico. Miren, se los voy a se los podría explicar pero creo que quizás este es de los poquitos juegos que podríamos jugarlo así muy, muy rápidamente. A ver, llame. Les voy a pasar cuatro cartas que tienen frases. Gracias. Se puede jugar con más con menos cartas y ustedes yo les voy a mostrar uno de estos memes y ustedes eligen la carta que creen que es más graciosa para asociar. Ah, ya, perfecto. Por ejemplo Este le gustó. A ver, deja buscar alguno que sea como divertido, reconocible. Ya, este. High the pain Harold se llama. Sí, este caballero. Algunos que les gustan los memes van a ser capaces clásicos los memes casi los primeros memes que se traen. No, ya hay varios hay de todo tipo. Entonces, ustedes eligen en secreto la carta que encuentran más graciosa para esta imagen. Ah, ya, ya, para esta imagen. Claro. Con las frases que salieron a ti, Galina. Las cartas pequeñitas escogen yo escogí las cartas muy rápidas no las he visto pero con esa imagen ustedes seleccionan la más graciosa les que le haga sentido y después me la entregan boca abajo la idea es que todos los jugadores entregan su respuesta ya, yo la tengo ya, me la permites por favor y vamos a esperar a la tuya ¿la que vas a hacer? Sí Bueno, y que voy a hacer también para el horario Sí, claro Entonces, considerando esta imagen Yo no podía Yo no vi las cartas así que salió algo malo por ahí pido disculpas anticipados Vemos al viejito levantando el pulgar y nadie sabe para qué trabajas así que se revuelven las cartas Cuando tu profesor de español te dice que no existen respuestas incorrectas pero te quiere matar por decir que Don Quijote la mancha es una basura Sí, está buena también O, por ejemplo cuando la pareja hipster te ofrece una galleta de avena integral sin azúcar y cacao organico ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Claro, es como Ya ok Entonces, ahí la idea es que entre todos votan por la respuesta más graciosa y aquella persona se lleva el meme Oye, me gustó Que es un tema de memes gana Me gustó Entonces, un juego de risa rápida no hay que cranear mucho pasarlo bien Sí Me gusta Oye, yo creo que lo podríamos pasar muy muy bien pero la gente que está junto en Agricultura quiere saber dónde va a poder ver todos estos juegos Así que reforcemos la información Por supuesto Todos estos juegos y muchos pero muchos más van a estar este mismo fin de semana en la Estación Mapocho en el Festival Internacional de los Juegos de Mesa LudiFest Así que para las entradas para buscar información de todo simplemente en www.ludifest.cl o en el Instagram arroba ludifest Ahí van a encontrar toda la información de los juegos de los horarios de las entradas de las distintas actividades de los torneos que se van a correr de las demostraciones y como decía este es un evento para todo el público para aquellas personas que dicen a mí no me gustan los juegos de mesa para ellos también porque estoy 100% seguro de que ahí encontrarán el juego correcto para ellos Desde las 11 de la mañana este sábado 13 y este domingo 14 de abril en el Centro Cultural Estación Mapocho arroba ludifest Así es Bueno Oye grandes también compañías de juegos y de películas que van a estar por ejemplo Star Wars Sí Oh lo más grande Van a ver varios juegos de mesa de Star Wars de Marvel de Harry Potter van a ver algunos juegos clásicos van a ver como decía juegos modernos juegos chilenos prototipos juegos que todavía no salen al mercado para que la gente los testee realmente todo comunidades de verdad e insisto si uno siempre ha querido de repente jugar algo le llamó la atención pero nunca se atrevió o nunca encontró el espacio para este es el espacio este es el lugar para Oye Marco y a gente cosplay de repente vestida como de de personaje No tanto como en otros eventos de de cultura geek pero sí de repente llegan también sobre todo para las zonas de rol como contaba de caballeros medievales y espadas sí de repente aparecen algunos que llegan con armadura completa a narrar las historias Oye Marco te agradecemos enormemente te deseamos mucho éxito en el Ludifest así que cuando tenga otro de estos eventos por supuesto la sintonía de la radio y agricultura estar feliz de poder escucharte Muchísimas gracias Marco por esta oportunidad Oye está bueno el panorama ya nos vamos a la pausa y volvemos ¿te parece? vamos para comer rico viene algo que te va a encantar sí vamos que se puede vamos a la pausa y volvemos Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional la comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la Comisión Médica Central ¿tienes dudas? revisa nuestro blog tu guía vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea nos vemos energía conectando ciudades conectando personas Multiservice Grúas es la empresa líder en arriendo de grúas pluma hidráulicas un gran equipo de profesionales y técnicos trabajando en pro a la calidad y seguridad en sus servicios siempre comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile conoce más en Multiservice Grúas punto com Tener agua purificada en tu empresa o casa no debe ser un problema olvídate de los batallones hoy mismo con Waterlogic elige siempre lo mejor conoce nuestros dispensadores con conexión directa a la red agua fría caliente e incluso gasificada al alcance de un botón nuestros equipos son los más certificados del mundo ingresa ahora mismo a www.waterlogic.cl y pide una prueba gratis comienza cuanto antes la experiencia Waterlogic ¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes donde guardar tus muebles o productos? ¿Necesitas tu mudanza dentro o fuera del país? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución tenemos 50 años de experiencia pertenecemos a la International Association of Movers y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura 100% a tu medida y con la atención 24-7 más información en pabloizquierdo.cl Pablo Izquierdo Echeverría expertos en mudanzas y bodegaje Agricultura 92.1 en Santiago en la Serena y Coquimbo 100.3 Soy ingeniero en minas docente universitaria Soy ingeniero civil Soy ingeniero en metalurgia Soy Abrea Rojas La Torre Soy Marcela Soy Nicolás Barroso Soy Jocelyn Sí Soy minero Compromiso minero Profesionales con vocación Construyendo la minería del futuro Cool Bed es el sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos Disfruta de todo el fútbol chileno Champions, Premier y las mejores ligas del mundo junto a la mejor plataforma de juego online y partner oficial de Colo Colo Regístrate y diviértete junto al oso más revoltoso de Chile Ingresa ya a www.coolbedchile.com Para el control de roedores utilice Clerat un producto de alta calidad y confiabilidad Evite que los ratones contaminen todo a su paso Ahora también con la nueva fórmula Clerat Cebo Blando para usar en lugares con alta competencia de alimentos Encuéntralo en supermercados Easy Sodimac Ferreterías Agro Veterinarias y Tiendas del Ramo Clerat Resuelve el problema de roedores Vivero Forestal Santa Emilia Más de treinta años de experiencia en la producción de plantas de pino insigne ubicados en la ciudad de Los Ángeles Camino Antuco kilómetro tres y medio Contáctanos al más cinco seis nueve noventa y tres treinta y seis setenta y nueve sesenta y siete al email lomasdesantaemilia arroba gmail punto com o por Instagram arroba viveropinos santaemilia Me contó un pajarito lo que en SQM Litio se la juegan por los emprendedores que desarrollan nuevas tecnologías e invierten en negocios disruptivos en litio, agua y electromovilidad Desde 2022 a través de SQM Lithium Ventures apoyan a startups y los acompañan en sus desafíos Eso es entregar la mejor energía Junto a SQM Lithium Ventures estamos construyendo un mejor futuro para los emprendedores de Chile y el mundo Ya lo sabes te lo contó un pajarito Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino Y ya estamos de vuelta y decía Matías Godoy que me tenía una sorpresa y es real les vamos a contar en los próximos minutos cuál es la sorpresa que ya está en el estudio Juntos en Agricultura pero oye Matías Únete al desafío 5x30 de Karossi De uno Tienes que unirte son 30 minutos de actividad física 5 días a la semana Recargar tu cuerpo de energía porque Karossi compartir hace bien Hace bien Y además de compartir hace bien ¿Qué tenemos hoy día? M Matías Godoy Bueno yo te dije te traigo una sorpresa porque aparte de hacer actividad física también es bueno darse un momento cierto de relajo y sobre todo a esta hora después de comer el postre porque hoy es el día mundial del helado No Día mundial del helado Y te traigo los mejores Eso Dío Lisoni Chef y dueño del taller ¿Cómo estás querido Diego? Muy bien muchas gracias por la invitación que día más lindo hoy día pasan muchas cosas porque hoy día es el día del helado así que hoy día hay que celebrar y después les voy a contar algo entretenido que vamos a hacer en el taller pero también es el mes de la cocina chilena Sabían que estamos en el mes de la cocina chilena Qué grande abril Quiero mandarle un gran saludo a varios chefs con los cuales estamos armando un menú fantástico esta noche esta noche en el restaurante Malakita en honor a la cocina chilena va a ser una cena de gustación fantástica y ahí les vamos a ir contando más noticias pero miren qué lindo así que por favor todos los que están oyendo en este minuto disfrutemos nuestra cocina chilena a mí me encanta nuestros restaurantes nuestra gente la localidad los espacios y los lugares me encanta me encanta ya día mundial del helado ¿hay día chileno del helado? eso es una muy buena pregunta hoy día se está haciendo se está gestionando para ver qué va a pasar con el día como chileno del helado porque el día del helado que estamos celebrando hoy día es un día que impulsó a Argentina eso es lo que celebramos el helado de los argentinos extraordinario qué rico ¿cierto? por Dios qué rico el helado argentino sí, hay una herencia también italiana se han fijado cuando uno viaja a Argentina que ve muchas cosas relacionadas con las masitas con las pastas con el helado la cultura está muy relacionada con Italia así que es fantástico y demasiado entretenido y así como ese día del helado hay otro día del helado en Estados Unidos y otro en Europa que también en Chile celebramos porque somos secos para el helado nos encanta lo llevamos en el corazón ¿somos secos para el helado los chilenos? tal cual nosotros tenemos tenemos un consumo per cápita altísimo ¿en serio? tenemos más de 11 litros al año el año 2021 imagínense por persona lo cual es altísimo estamos en el top 10 mundial es fantástico fantástico ahí está la cuña del programa no, tal cual tal cual somos pero secos y además además hay un componente muy bonito que es lo que nosotros tratamos de hacer en el taller nosotros hacemos 5 cartas al año 4 con las temporadas y una especial de navidad y fiesta de fin de año y hoy día estamos con la carta de otoño y todas estas cartas tienen que ver con la parte emocional del helado ¿cuál es la parte emocional? que al final nosotros también tenemos un niño interior por supuesto y cuando comemos helado volvemos a lugares volvemos a momentos que nos conectan con ese niño interior y también qué rico y qué bonito cuando estáis probando un helado decir qué choro y me acuerdo por ejemplo cuando yo me portaba bien o cuando nos juntábamos en la casa un día domingo de invierno con lluvia y qué había si nos habíamos portado bien un helado y juntaba a la familia con frío con lluvia lo que venga y ahí estaba y la carta de otoño tiene mucho que ver con eso con evocar estos recuerdos a veces o con lugares con sectores y con regiones pero también con comunicar estas preparaciones por ejemplo a ver con qué nos vas a aprender esta carta de otoño no sé si alguna alguna vez usted tuviera esa experiencia maravillosa de que te dieran un plátano de postre pero con leche condensada es que yo no podía sacarle los ojos de encima a esto nosotros que hicimos porque yo creo eso no es tan no es tan novedoso lo novedoso es que hicimos un helado cremosito de compartir contigo gracias me enseñaron en el jardín a compartir cremosito cremosito de plátano pero hicimos una leche condensada que es con una textura de caluga prepárense a probarlo van a sentir una leche condensada caluguienta con este helado de plátano cremoso y entonces y nuestro niño interior ¿quién les está diciendo ahora? se mueren se mueren lo rico que está se mueren lo rico lo entretenido y lo desafiante también que es hacer sabores de este tipo y junto con este tipo de recetas también hay recetas entretenidas que tienen que ver con regionalizar algunas cosas con saber de dónde vienen por ejemplo nosotros siempre usamos un pistacho históricamente en el taller que venía de Italia de la región del Bronte pero fantástico extraordinario ¿y qué nos pasó? igual que Ángel la niña de las flores ¿vieron alguna vez Ángel la niña de las flores? por supuesto muy bien bueno igual que Ángel nos pasó que encontramos un pistacho en el invierno que acaba de pasar ¿ya? en Lampa en el valle de Chacabuco así que imagínense y además el tipo de pistacho miren el color o sea es un pistacho increíble a mí me tocó el año pasado que me invitaron a Italia a la feria más importante del mundo de la herida no solo a ir sino a probar y hacer un helado que contara algo de Chile imagínense el tremendo honor y dentro de las cosas que vi vi mucho helado de pistacho o sea nada se compara al helado de pistacho que están probando ahora porque es lejos el mejor pistacho que he probado en mi vida no pero es una delicia pistacho de Chile pistacho de Lampa a mí no me gusta tanto el pistacho y esto está demasiado rico pero es fantástico imagínense imagínense lo rico imagínense lo entretenido parte de esta carta también tiene que ver con las frutas con los sabores con las sensaciones de a ver léenos los nombres por ejemplo vamos a probar ahora un helado de kiwi kiwi y el kiwi que es esta fruta que es de este tiempo y que típico uno realmente la mira que se yo mira que lindo que lindo un heladito que tiene gracias mamí Carla que estamos compartiendo de muy buena manera hay que compartir imagínate que entretenido compartir un rico helado de kiwi con el olorcito del kiwi la sensación es pura fruta con la rica acidez que tiene que tiene este kiwi también y que nos transporta también al postre que también hemos compartido siempre en este tiempo pero es comer un kiwi cierto que rico porque tiene mucha fruta y está hecho a baja temperatura para que para que el kiwi no no cambie sus propiedades sino que siga siendo una rica fruta fresca hay helados también de esta carta de esta carta de otoño que tienen que ver con nuestras costumbres actuales como por ejemplo antes íbamos a ver películas hoy día como que uno maratonea series maratonea viendo películas en Netflix o en otras plataformas y nosotros hicimos un helado que es un helado de cabritas con salsa de caluga pero miren que interesante las cabritas que están adentro siempre van a estar crocantes ese es el desafío que no es fácil porque cuando uno está comiendo trae cabritas trae cabritas trae cabritas adentro pero unas cabritas que hicimos especialmente como cabritas adentro unas cabritas que hicimos especialmente tratadas para que siempre estén crocantes y tú vas a sentir el helado que tiene sabor a cabritas con la salsita de caluga y también tiene estas cabritas maravillosas crocantes en su interior que nos dan todo ese crunchy exquisito para maratonear para ver películas full sabor como de caluga que rico esa es la salsa la salsa que tiene entonces es como estas cabritas de caramelo ahí está la cabrita ahí está y está crocante doy fe muy buena está crocante está crocante lo logramos está crocante que rico y otra preparación muy entretenida de esta carta de esta carta de otoño es un homenaje al chocolate de chile el chocolate de chile es el sanenús ah ya hicimos un helado con el sabor del sanenús ese chocolatito bien especial que gusta mucho pero también tiene estas almendritas tostadas que siempre deben estar crocantes fue un desafío bien importante porque el helado tiende como a a humedecer las cosas entonces vamos a probar ahora este helado que es el helado de sanenús un homenaje vamos a seguir rodando un homenaje de chile pero hasta ahora está bien pues ya echando ahora la tardecita el viernes da como ganas usted no lo está viendo quizás porque no está en agricultura tv no está escuchando nomás por la 92.1 y la verdad que es primero una imagen de chocolate total intenso me encanta segundo tiene ahí su almendra completa impresionante a ver vamos 1, 2, 3 vamos adentro y acuérdense de esa sensación exquisita cuando muerdan la almendrita de nuestro cuadradito de sanenús que era un premio el premio de chile es el homenaje a nuestro chocolate de chile entonces es una experiencia linda ¿no? se dan cuenta se dan cuenta que el helado el helado nos conecta nos conecta con nuestras emociones y uno se pone realmente ilícito pero esto es un lujo una maravilla qué cosa más rica qué rico qué entretenido ya vamos a seguir probando algunos helados vamos hoy día trajimos hartos helados venimos preparados mira que choro para probar la carta de otoño del taller me encanta que si se meten arroba el taller chile inmediatamente van a poder van a poder ver todo lo que está pasando con el taller genial desde el instagram el taller chile van a poder ver también otras cosas entretenidas porque nos van a poder comunicar a la página aquí en el taller chile.cl y pueden pedir helados para la casa al tiro antes de una hora en el gran santiago te llegan más helados que la vacuna de la Pfizer demasiado rico y van a estar pero felices porque uno de repente no confía no confía tanto en que te pueda llegar pues yo me acuerdo que antes de la pandemia todo nos daba como susto incluso si ustedes van a supermercado los helados siempre están como cerquita la casa como que vaya a pagar y decir me espero un segundito partir corriendo a buscar hielo y a buscar a buscar helado es verdad el helado te llega increíble acabo de seguirlo el taller chile en instagram arroba el taller chile también www el taller chile punto cl providencia catorce sesenta y siete y el whatsapp más cincuenta y seis dos 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 tres cinco dos cuatro catorce y le doy una buena noticia Carla están aquí al frente de la radio ahí sí ahí sí que nos juntamos mira el siguiente helado que vamos a probar es un helado de castaña y estas castañas maravillosas son de la sexta región mira mira qué maravilla estas castañas son de rancagua vamos a probar vamos a probar un rico helado de castaña pero este helado de castaña tiene también que ver con la experiencia maravillosa cuando comías puré de castaña y cremita al lado y así hay la mezcla al medio y te enchufa en la cuchara para adentro y ese era nuestro postre nuestro postre de castaña y ahí está y ahí está esa rica sensación que es una sensación cálida pero también ligeramente tostada pero cremoso y suavecito la castaña siempre ha sido suavecita incluso cuando te comís las castañas estas castañas como asá uno se come la castañita adentro y también es suavecito perfecto es esta sensación como de grasita vegetal de castaña que es oye Diego increíble y atómica ¿cómo llegan estos sabores? ¿a quién se le ocurre? ¿a Diego Lissoni? sí, ¿quién es el responsable? ¿quién es el responsable? porque es tan exquisito buena pregunta yo soy el heladero del taller pero somos un equipo de personas o sea la familia del taller somos 50 personas que disfrutamos enormemente lo que hacemos por un lado está la gente que trabaja en este local de Providencia que queda a escasos metros del metro Manuel Montt también tenemos nuestro centro de producción donde trabajamos y producimos el helado prontamente vamos a abrir otro local mira antes de un mes vamos a abrir otro local que va a quedar en la comuna de Lovarneschea en un espacio nuevo que se llama Soco con Z así que ahí les vamos a estar informando no dejen de seguirnos en el Instagram arroba el taller Chile porque ahí vamos a contar todas las novedades y se vienen promociones increíbles y además hoy día estamos demasiado felices porque como es el día del helado y estamos en el mes de la cocina chilena nos volvimos locos a ver y vamos a hacer algo increíble solo por hoy esto jamás lo hemos hecho de verdad solo por hoy amigos de agricultura por favor oigan esto y vayan al taller si van hoy día al taller y piden un helado sea de uno dos o tres sabores y dicen hola vengo por el día del helado tú compras un helado y te llevas otro igual mira bueno dos por uno dos por uno buenísimo vaya todavía le queda día hasta qué hora estamos sí pues vamos a estar hasta las nueve y media de la noche nueve y media posible si ya estamos acercándonos a las cinco de la tarde pero le ganan cuatro horas todavía vaya vaya no y rico comerse un helado de noche no exquisito además les cuento les cuento algo si hay un momento increíble para comer helado por lo menos a mí personalmente me encanta y es de lo más rico que hay es comer helado con un poquito de frío sí o si llueve y que es lo más probable más ratito mañana sí que rico y si llueve ahí comiendo lentito comiéndose un helado porque además o incluso te vay te vay a una banquita al aire libre o en una plaza y tú te comes un helado con frío y tenés mucho más tiempo para poder comer para poder conversar o incluso para mirar tu helado porque cuando hace mucho calor uno está como medio apurado medio estresado es verdad vamos comiendo el helado sobre todo el que está cubierto de chocolate que se empieza a caer todo tal cual ahí uno empieza uno empieza a correr mira y vamos a probar otro helado que tiene que ver con esta carta de otoño que es el cambio el cambio de estación el cambio de temporada el cambio de temperatura que a veces en la mañana y en la noche está súper helado pero durante el día hace más calor y este helado no nos diga el helado vamos a probarlo primero a ver si es una prueba es una prueba a ciegas es una prueba a ciegas limón pero es más suavecito ¿cómo se llama? esto es un helado de yogurt ¿viste? por eso era más suave con limón sutil le achuntamos perfecto le achuntaron perfecto entonces un helado perfecto para esta época de transición tienes acidez rica un yogurt natural pero también con este limoncito pero yo tengo que ver a mí me gustan los helados pero no me gustan tanto los cremosos y quiero decir que estoy como súper sorprendida de los sabores bien porque soy como bien de agua de el helado de agua y estoy impresionada con estos sabores que son exquisitos ay que rico pero este en general cuando uno pide limón que yo soy de agua entonces pido limón como que lo siento muy muy ácido ajá y este de yogurt está como súper rico que está ahí está realmente está bueno suave para quienes nos gusta el limón nos gusta como sabores más de frutas de agua este está como perfecto que rico que bueno que bueno que les gustó mira el siguiente helado que vamos a probar que es parte también de esta carta muy linda es un helado de canela de canela pero es una canela muy linda y muy especial esta es una canela orgánica de Seisland mira que rebuscado que rebuscado el nombre se pasó hasta usted tiene más pergaminos imagínate la gracia de este helado de canela la gracia de este helado de canela es que encontramos por fin una canela que tiene una molienda muy particular muy delgadita que hace que sea un helado fino ateciopelado elegante esto es este con canela esto es como que yo me fui a tomar un tecito con canela de esos ricos del invierno en el cajón del maipo increíble es que me llevó para allá como ratatouille lo que decía Diego son emociones son conexiones me impresionó tal cual demasiado rico y con esta profundidad una canela que tiene este dulzor que empieza a crecer en tu boca uno empieza a respirar y empieza a desarrollar una cuestión que viene como desde el paladar desde atrás y respiras y empieza a crecer y a crecer en tu boca es un sabor fantástico demasiado demasiado entretenido otro sabor entretenido que tenemos para probar hoy día que viene en esta carta de otoño es un helado que es como es un sincretismo cultural mira que es eso estamos en el minuto cultural del helado no, hoy día es un minuto importante el minuto cultural bueno, porque es un sincretismo cultural un sincretismo cuando llegan dos culturas de dieta se juntan y arman algo nuevo en este caso es un helado de coco que eso viene de no conozco mucho coco el caribe, ¿no? el caribe en la isla de Pascua alguien vio alguna vez un coco, ¿no? parece que no yo no sé yo tampoco he ido no tengo conciencia pero en los países caribeis en Colombia claro, por supuesto entonces Brasil también hay coco el coco llega a Chile y es uno de los sabores predominantes hoy día en Chile de los sabores que la gente más pide está el helado de coco mira y este es un helado de coco que tiene una salsita imagínense que Choro que es una salsita hecha con vino carmener ¿como vino? no ¿en serio? es una salsa de vino carmener aquí se puso buena y esta salsa aquí Matías se nos desató y esta salsa de vino de vino carmener la gracia que tiene es que por supuesto le evaporamos el alcohol pero es una cepa la cepa de carmener es una cepa recuperada en Chile es una cepa que volvió a aparecer acá había sido destruida por la filoxera que es un hongo que lo mató en todo el mundo en Francia que es de donde viene y la vuelven a descubrir en el año 90 o 91 ahí algún enólogo me podrá preguntar o perdón me podrá confirmar y se vuelve a descubrir esta cuestión en Chile y vuelve a aparecer el carmener y por eso es como una de las cepas insignes de Chile porque hoy día desde Chile para el mundo vuelve a crecer y vuelve a desarrollarse el carmener entonces se junta este saborcito de la salsa del carmener con el helado de coco tiene como una ¿cómo se llama esto? las virutitas la textura la textura del coco tiene virutitas entonces tú sientes el sabor del coco el sabor del coco entre medio y también es un sabor que gusta en el paladar no es un sabor tan intenso tan fuerte sino que está perfecto yo creo está como en la línea justa total está exquisito ya y vamos a probar un helado que este es un helado de té chai té chai pero mira pero lo interesante de este helado de té chai té chai es que es los sabores del mundo este helado este helado me mandé una embarra toma aquí tenemos servilleta mira venimos preparados para todo te das cuenta increíble toma no me hagas pasar vergüenza si excelente bueno la gracia de este helado es que es un helado de té chai está hecho con un té chai que viene de la India que es fantástico pero además está hecho al estilo de la India el estilo de la India ocupa concentraciones de leche y azúcar como la leche condensada y ahí yo siempre siempre me acuerdo de mi querido de mi querido amigo el chef de circular Valpo que es un restaurante muy lindo muy lindo que queda en Valparaíso él se llama Cristian Gómez le dicen bigote es un personaje y con él desarrollamos este helado de un viaje que él tuvo a la India e hicimos este helado especialmente así que siempre hay cosas que nos conectan al final el helado el helado es eso es como pura emoción lo que nosotros hacemos en el taller hace ya ahora el 24 de abril vamos a cumplir 9 años imagínense lo lindo estamos de aniversario y finalmente lo que buscamos precisamente es eso como que lo que comamos también nos desafíe que es un poco el rol creo yo de la gastronomía y el rol de el arte finalmente que es como desafiar lo establecido pero desafiar lo establecido no es necesariamente chuta no sé romperlo o destruir las cosas o qué sé yo sino que solamente presentarte opciones que desafíen tu mente para hacer nuevas para hacer nuevas cosas o tener miradas diferentes así que eso es lo que lo que les queremos presentar hoy día impresionante pero de verdad aplauso porque de verdad que se pasaron es realmente increíble esta carta de otoño es imposible no ir a probarla así que ¿dónde nos encontramos? perfecto nos encontramos por sobre todo vayan a nuestro instagram arroba el taller chile porque ahí se pueden dirigir a todo y están viendo todas las novedades de todo lo que está ocurriendo estamos demasiado contentos segundo vayan a nuestro local en avenida providencia 1467 a escasos metros de antonio varas y al lado de la estación del metro manuel mont y en tercer lugar se meten a la página el taller chile.cl y antes de una hora todos los días de luna y domingo les van a llegar sus helados a la casa perfecto estado y con todos estos sabores que probamos y muchas más novedades hay más de hay más de 50 sabores y en total hemos desarrollado más de 350 sabores de helado imagínense lo entretenido que es de verdad yo creo que es imperdible el panorama quedamos pochitos quedamos felices relajados y usted sabe hoy día está como las 9 9 y media puede ir y dos por uno dos por uno día mundial del helado tal cual es que de verdad nunca hemos hecho esto en el taller así que aprovechen disfruten vayan en familia pasen los chanchos y conversen pregúntense con los helados que vayan a probar qué les recuerda qué pasa con esto hablen con los niños yo creo que no hay nada más lindo de hablar con los niños a mí me pasa con muchos de los sabores por ejemplo yo cuando chico siempre iba con mi papá que lo acompañaba a hacer trámite y él me sobornaba con una galleta negrita choquita y nosotros desde que partimos en el taller hicimos un helado de choquita negrita y yo cada vez que voy al taller hoy día le doy helado de negrita porque al final hicimos después y yo como negrita siempre no puedo cambiar el nombre y le doy helado de negrita a mis hijas yo tengo dos hijas una de nueve y otra de tres y me acuerdo de mi papá que se murió hace diecinueve años y mi conexión es con estos momentos especiales y las cosas lindas ya pues usted ya sabe el taller chile hoy día estarán nueve y media dos por uno y todos los días comiendo helado así que vaya al instagram del taller chile nos vamos Matías gracias querido Diego muchas gracias a usted nos vemos disfrutemos el mes de la cocina chilena no se olviden y esta noche en el restaurante malaquita vamos a hacer esta cena con varios cocineros fantásticos maravillosos que nos llena el corazón capaz llegamos allá ¿no? en una vez ya nos vemos nos vamos y usted sigue la sintonía en la radio agricultura y ya viene mirada a él chau 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 fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino una presentación de R2G seguridad privada experiencia integrada al cuidado de tus activos producción Tamara Molina vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias en Oxigena Chile nos dedicamos a la bioseguridad ambiental contamos con equipos sanitizadores de aire y superficies con certificación nacional e internacional somos representantes exclusivos en Chile de RGF empresa líder en el mercado en Estados Unidos te ayudamos a cuidar tu salud en la oficina en lugar de estudio hogar o donde lo necesites conócenos en Oxigena Chile punto CL Oxigena Chile soluciones en bioseguridad ambiental atención atención supermercado del neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos Allianz Pirelli y Firestone a precios increíbles consulte por su fleque gratis entre copia Poy Castro visítenos en SBN punto CL supermercado del neumático seguridad sobre ruedas imagina 20 barcos como el Titanic ahora imagina que están hechos de plástico esa es la cantidad de plástico que con nuestros productos provenientes del árbol evitamos que llegue a los océanos lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios para las personas y el planeta Arauco renovables para una vida mejor hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer como hacer deporte destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa si recibiste un bono ahorralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat Habitat la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl en agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Hondurraga una presentación de Biomax promueve el cuidado del medio ambiente reduciendo el uso de químicos nocivos Biomax líderes en productos microbiológicos Biomax.cl Ecologic cambia tu ciudad con equipos de manejo de residuos para un mundo más limpio y sostenible Ecologic.cl y Julio Infante vende tu auto en Vitacurano 2477 www.julioinfante.cl Hace aproximadamente un año con los despidos vacíos en Google yo comenté que los que habían echado filtraban de que el modo incógnito no existía el modo incógnito para buscar en Google pasó un año y hoy día ya la justicia en Estados Unidos está preguntando a la Google cómo es esto porque ya se comprobó ya descubrieron que en un 100% el modo incógnito para buscar en Google que se pone la pantalla negra y todo eso no existe no existe nunca existió y es lo mismo que navegar sin modo incógnito entonces la justicia acaba de dar la resolución de que tienen que borrar miles de millones de búsquedas de usuarios en Google cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga Soy Luis Undurraga Pura Tecnología en Agricultura FM Pura Tecnología con Lucho Undurraga una presentación de Julio Infante vende tu auto en Vitacura 9477 www.julioinfante.cl ecologic cambia tu ciudad con equipos de manejo de recibos para un mundo más limpio y sostenible ecologic.cl y biomax promueve el cuidado del medio ambiente reduciendo el uso de químicos nocivos biomax líderes en productos microbiológicos biomax.cl Tony Romas el mejor restaurante americano del mundo con sus famosas costillas baby bag ribs cortes de carne premium hamburguesas angus artesanales pastas pescados ensaladas y la mejor coctelería visítanos y vive la verdadera experiencia de la única y mejor comida americana en Chile Mall Park Arauco Costanera Center o pide directo a tu hogar en Tony Romas punto CL Tony Romas 50 años de excelencia ¿Sabes lo que es el concepto Codo? Descúbrelo en Mazda Dumay Concesionario Integral Mazda Ventas Servicio Repuestos Únicos con certificación ISO 9001 Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumay punto CL Integrantes de la red del co-center Mazda Dumay Simplemente Expertos en Mazda En Agricultura Opticas Shilling Indica la hora Cinco de la tarde Dos minutos En Agricultura Noticias a la hora La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo Una presentación de Independencia Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias Buenas tardes Bienvenidos a las informaciones El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab comprometió su ayuda a Chile en el marco de la investigación por el crimen de Ronald Ojeda luego de que la Fiscalía chilena solicitara un requerimiento de asistencia penal para detener a los autores del secuestro y posterior asesinato del militar en retiro refugiado en nuestro país A través de su cuenta de X el persecutor confirmó que su oficina recibió vía correo electrónico una solicitud de cooperación interinstitucional en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos por parte de la Fiscalía chilena